¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeño spoiler es para Curi Curi tiene su primer nerfeo Y me parece que no se había avisado Pero es algo que ya todos sabíamos que iba a pasar tarde o temprano Muy bien Tenemos este evento llamado Echos del Pasado Nos dan una pequeña introducción acerca de lo que viene en este evento Y vamos a tener el nuevo Titán Vamos a tener nuevos pilotos legendarios para el Titán y para Shenlow Vamos a tener la nueva nave nodriza Avalon Vamos a tener armas para Titanes que son básicamente lanzallamas Y vamos a tener ediciones Ultimate de Calamity Y el legendario Aoyon Así que vamos a darle una revisada que es de lo que trata este evento Tenemos a este nuevo Titán que va a ser una especie de Arthur 2.0 Va a tener esta capacidad de desplegar un escudo Va a ser una especie de escudo absorber como el de Ares, de Nemesis, de Hades Y va a tener estas capacidades Nos dan una pequeña descripción de lo que va a ser este Titán Ustedes pueden colocarle por ahí pausa para que lo puedan leer un poco más a detalle ¿Sale? Al igual que su piloto legendario Y si ustedes se han dado cuenta En este mapa que tenemos en partida Esa zona como rara Esa zona donde se ha abierto esa especie de dimensión O se ve esa tormenta extraña Ya se puede ver en el juego Justamente donde salimos a batalla En la parte izquierda ya se logra ver en batalla ¿Sale? Y tenemos su piloto legendario Que es una especie de Shogun Pareciese como una especie de Shogun Incluso trae sus katanas Y estará bastante pero bastante roto ¿Sale? Tenemos que este piloto legendario Para este nuevo Titán Va a tener una protección de duración en el escudo Del escudo de energía que va a tener Va a tener una durabilidad aumentada de un 10% Vienen tres habilidades Porque recuerden que los pilotos legendarios Para Titanes Traen tres habilidades especiales Que se van desbloqueando Conforme vayas aumentando sus habilidades O desbloqueando sus habilidades de piloto Y la última dice que la bonificación máxima De durabilidad Por el daño recibido por el escudo Aumenta en un 15% ¿Sale? Tenemos esta nueva nave nodriza Que es una especie de reemplazo para Paladin ¿Y por qué les digo que es un reemplazo para Paladin? Porque desafortunadamente También vienen nerfeos Para muchas naves nodrizas Torretas Y ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante Bien Nos dice Desarrollados por los principales ingenieros de DSC Los sistemas defensivos de vanguardia de esta nave Ayudan a neutralizar algunos efectos negativos Y restaurar la durabilidad y el daño gris del robot Es una nave Paladin 2.0 Mucho más chetada Mucho más poderosa Y tiene estas características Después de activar la habilidad de la nave Los efectos óxido, ciego Pulso electromagnético Bloqueo y supresión Se eliminan mediante el efecto de limpieza Además El robot recupera parte de su durabilidad y daño gris ¿Qué es este efecto de limpieza? Y nos dice Limpieza es un efecto que elimina los efectos óxido, ciego PEM Bloqueo y supresión Y acumula capas de protección Que defienden al robot En una serie de futuros ataques de este tipo O sea que a pesar de que ya nos hayan Lanzado el apoyo orbital Vamos a estar un poco más cubiertos y protegidos Para futuros ataques de los enemigos Sale Tenemos las nuevas armas de titán Que se llama Inferno y Pyro Que son básicamente lanzallamas Que van a contar con la particularidad Que si las usamos por mucho tiempo Se van a sobrecalentar Pero estas armas van a estar brutales En el campo de batalla Sale Nos dan un poquito de las especificaciones Ustedes la pueden detenerse Para leerlas un poco más a profundidad Y puedan enterarse Que es lo que está pasando ¿Sale? Tenemos nuevas armas Ultimate Calamity Y el regreso Del Fenix El regreso del robot Que jamás murió por ser nerfeado Que aguantó 8 o 9 nerfeos Directos e indirectos Y aquí está Aoyun Muy bien Y vamos a ver Que nos dice Acerca de Aoyun Nos dice Ultimate Aoyun Tiene una durabilidad Tiene más durabilidad Y sigilo Al despegar Y al aterrizar Su lanzallamas Incorporado También es más poderoso Claro Porque la normal Y la edición especial Ya ni siquiera Tira bien El lanzallamas Con un mayor área De efecto Y un efecto De explosión Acumulable Sobre el enemigo Tampoco nos hemos olvidado De la construcción Clásica de Calamity Las versiones definitivas Tienen mayor daño Velocidad de enfriamiento Y no necesitan El bloqueo Antes de atacar Esta parte del bloqueo Antes de atacar Se refiere a que Necesitábamos fijar Al objetivo Para que pudiesen disparar Estas armas disparan Sin apuntar Sin nada Puedes disparar Como normalmente Muchas armas la hacen Dice Título del evento Dice Conviértete en un vagabundo Es un título Del evento exclusivo Que solo puede ser adquirido Durante el evento Y en el nombre del evento Podrás conservar este título Después de que finalice El evento Si cumples Es la insignia Que nos dan Por tener Lo nuevo Básicamente Si vemos un enemigo Con esta insignia O una de dos O es pay to win O Mucho suerte O es un creador De contenido Realmente Esas insignias Son muy difíciles De conseguir Sin gastar dinero ¿Sale? Tenemos una configuración Nueva No sé si ustedes Habían dado cuenta Que si entramos A los ajustes Del juego Había algunos ajustes Que pudiésemos elegir Había algunos ajustes Que podíamos Cambiar Pero ahora Nos van a meter Un poco más De ajustes Porque era una cagada Era una cagada Y un problema Al momento Al momento Que tú le estás Disparando A un enemigo Y te cambia La mira De la nada Te cambia La mira Por todos lados Y eso ya te impidió Que no acabaras Con la kill Del otro Te impidió Que gastaras Tus últimas municiones En alguien Que ya ibas A acabar O ibas a hacer Una kill Te la cambia A otro No matas Ni a uno Ni a otro Te quitan La kill Te cambia La mira Es un desastre Un desastre Total Y parece que Pixonic Se ha estado poniendo Tantito A trabajar Para modificar Estas cosas ¿Sale? ¿Y qué cambios Va a haber En las configuraciones? Bien Tenemos varios cambios Uno El primero dice Considera la posición Del objetivo En relación con la mira Cuanto más cerca Este el objetivo De la mira Mayor será su prioridad Ejemplo Va a tratar Si tú la activas Esto lo vamos a poder Activar o desactivar Entonces si tú la activas Y tienes mira automática Le va a dar prioridad A los enemigos Que estén más cerca ¿Sale? Segunda característica Considere la distancia Del objetivo Cuanto más cerca Este el objetivo De su robot Mayor será la prioridad Una característica Similar a la anterior ¿Sale? Es la distancia Siguiente Considere la durabilidad Del objetivo Cuando menor sea La durabilidad Del objetivo Mayor será su prioridad Ese ejemplo Vienen varios A atacarte Y va a tratar De apuntar Automáticamente Al que tiene menos vida Para que tú te puedas Llevar por lo menos A uno De todos los que te quieren Atacar ¿Sale? Siguiente Considere la posición Del objetivo En relación a las coberturas Dice La prioridad del objetivo Es mayor Si puede ser alcanzado Por fuego directo Ejemplo Vienen dos a atacarte Uno viene de forma directa Y otro está escondido Entonces La mira No va a tratar De apuntar Al que está escondido Sino que al que viene directo En caso de que tú actives Esta característica ¿Sale? Y por último Dice Aumente la prioridad A objetivos Previamente atacados Que esto es Lo que nos hacía Que nos cambiara La mira Tú le estás vaciando La munición A un enemigo Y de la nada Te la cambia Pues no Si activas esto Ahora Si estabas atacando A un enemigo Va a tratar De mantener De nuevo A ese A ese enemigo Va a tratar De dejar apuntado O enfocado A ese enemigo ¿Sale? Y esta es la siguiente Característica Por último Dice Ajustes de selección Manual Subjetivos En ajustes avanzados Vamos a tener Distancias Y durabilidades Esto es como un resumen Acerca de lo que vimos Arriba ¿Vale? Y tenemos Por fin La parte más importante Y lo que todos Quieren llegar Es al reequilibrio De armas De robots De naves De todo Nerfeos Y bufeos ¿Sale? Bien Tenemos aquí El primer nerfeo Acuri Va a ser que Su intervalo De disparo Entre cada torreta Va a aumentar Si Va a disminuir O sea que Va a disparar Menos Menos rápido Son agua Ya no va a ser Tan rápido Su disparo Va a ser más lento ¿Sale? Y el intervalo De disparo De la torreta De la torreta Número 2 También va a disminuir ¿Sale? Van a disparar Más lento Van a disparar Menos balas Por ende Va a hacer Menos daño Su torreta ¿Sale? Que este es Su primer nerfeo Recuerden Este es su primer nerfeo Siempre los robots Meta Y más poderosos Como Kuri Siempre tienen De 2 A 3 nerfeos ¿Sale? Bien Tenemos un bufeo De Erebus Que nos va a aumentar La tasa de regeneración Del escudo Leech Tenemos aquí a Leech Nos van a aumentar La durabilidad En un 10% Y el tiempo De neutralización De la habilidad Va a pasar De 16 a 14 segundos Otro nerfeo Para 8 Kochi Tenemos Que le van a bajar Un 25% De durabilidad Y con esto Podemos Pensar Que 8 Kochi Va a estar Totalmente destruido 25% De durabilidad De por si Cuando ya Se le acaba La habilidad Y quieres atacarlo Se le baja Muy fácil La vida Y ahora Con este 25% De durabilidad Menos Va a ser Una brutalidad Tiempo de neutralización De la habilidad Va a pasar De 12 a 15 segundos Y los efectos De la habilidad Están activos Durante la fase De carga ¿Sale? Tenemos A una Un nerfeo De Opion De Opion Tenemos que La durabilidad Va a pasar A aumentarse 10% Esto Parecería Un bufeo Pero Ahorita Vemos que no La velocidad Va a pasar De un 61 Kilómetros Por hora A 67 Kilómetros Por hora O sea En el piso Esto es en el piso Ahora La duración De vuelo Va a pasar De 8 a 5 segundos Va a volar Menos Aquí ya empezamos Con los nerfeos Va a tener Mayor Durabilidad En el piso Y va a tener Más velocidad En el piso Esto no lo está Vendiendo Pixonic Para que tratemos De usar La habilidad Menos Que es Su punto Más fuerte De Opion ¿Sale? Bien Aceleración De vuelo O sea Ya cuando está En el aire Recordemos Que Opion Aceleraba Mucho Aumentaba En un 250% Su velocidad Ahora solamente Va a aumentar Un 150% Que va a ser Mucho más lento En el aire ¿Sale? El alcance De su arma Incorporada Esos Que lanzaba Como granadas Va a tener De un De 500 metros Va a pasar A 350 metros Esto también Le va a pegar Bastante duro A este Opion ¿Sale? Dispersión Del arma Incorporada Va a ser Un 20% Ya no te van A pegar Todos los Proyectiles Porque se va A dispersar La munición Un 20% Más ¿Sale? Y la bonificación Del amortiguador Del área Incorporada Disminuyó En un 20% O sea Que su escudo Va a Aguantar Un poco Menos Por así De decirlo ¿Sale? Orochi Para todos Los amantes De Orochi Va a aumentar Su durabilidad En un 10% Phantom Muy buen Buffeo Para Phantom Va a pasar De un 15% Su durabilidad Va a aumentar En un 15% Su velocidad Va a pasar De 60 A 65 Kilómetros Por hora La aceleración De su habilidad Cuando activa La habilidad Phantom Corre más rápido Entonces Va a pasar De 134 A 150% Que es una velocidad Bastante buena Revenant Muy buen Buffeo Para Revenant Su durabilidad De los escudos Físicos Va a ser Un 10% Más Más fuerte Y el enfriamiento De su habilidad Va a pasar De 16 A 15 Segundos Recuerdan Que les había Hecho un video De Revenant Pues va a ser Aún mejor Siren Va a tener Un daño Reflejado De un 40 A 60 Por ciento Ahora Siren Va a volver A brillar Por fin Siren Va a volver A brillar Porque realmente De los dos hermanos Es mi favorito Siren Y excelente Excelente Buffeo Excelente noticia Para todos los amantes De Siren Weyland Weyland Cada actualización Lo Lo buffean Y lo sigo Sin ver En partida Por lo menos En campeón Sus puntos de defensa Van a pasar De 40 A 46 Y o sea Que básicamente Es como un 15 Por ciento Más ¿Sale? Ahora vamos a pasar Con los titanes Arthur El daño De su habilidad Ese impulso O esa onda Expansiva Va a aumentar En un 10 Por ciento Newton Newton Por fin Todas Las alabanzas Llegaron Por fin Newton Tiene bastantes Cosas ¿Ok? Su durabilidad Va a ser Un 22.5 Menos Va a tener Menos Porcentaje ¿Sale? Sus puntos de defensa Van a pasar Van a pasar De 220 A 160 Esto nos va a ayudar A matarlo Más rápido ¿Sale? La duración Del estrangulamiento El estrangulamiento Es esta parte Que te mantiene En el aire ¿Sale? Va a pasar De 9 segundos Que básicamente Con 9 segundos A Newton Le daba tiempo De dispararte Dos veces Ahora ya nada más Va a ser una Una vez Te va a poder Atorar en el aire ¿Sale? Va a pasar De 9 A 5 segundos Ahora El tiempo De neutralización De estrangulamiento O sea En recargar su habilidad Va a pasar De 14 A 17 segundos Va a tardar Más tiempo En volver A levantarte Por los aires ¿Sale? Ahora Aquí hay un pequeño Bufeo Por así decirlo O nerfeo A todos A todos los robots A nosotros Porque si te dabas Cuenta O así en algún momento Lo viste Con algunas cosas Te podía zafar De que te volara Por los aires Ejemplo Con los dash O con los saltos De nether Te podías librar Pues ahora ya no Ahora esto está bloqueado Ahora si te levantan En el aire No va a haber Poder humano Que te quite de ahí A menos que traigas Un Ravana O que traigas Un phase shift Así podés Afrontarlos Pero de ahí en fuera No ¿Sale? Y el daño De su habilidad De su otra habilidad Se va a reducir En un 20% ¿Sale? Muy bien Ahora Rock Tenemos a Rock Chicos Y pensé que Rock Ya no le iban a dar Más nerfeos Pero pues aquí está Uno de ellos ¿Sale? Dice que el daño Del enroque Que básicamente Es cuando cae del aire Va a reducirse En un 25% La supresión Ya no te va a suprimir Tanto Cuando cae Rock Del aire Suprime a los enemigos Que están cerca Pues esa supresión Va a pasar De un 75% A un 60% Después El tiempo De neutralización O sea que básicamente De enfriamiento De su habilidad Va a pasar De 18 a 15 segundos Que me parece Una muy buena opción Para que esto Se pueda balancear Un poquito Con lo que le están Quitando ¿Sale? Después viene Reducción del daño Gris Va a pasar De un 35 a un 15% Ya no va a poder Recuperar tanta vida ¿Sale? Y viene que el retraso De reabastecimiento Del escudo O sea que el intervalo Entre que rompe Los escudos Y se le vuelven A aparecer Va a pasar De 6 segundos Que era un tiempo Bastante bueno Ahora a 10 segundos Ahora tienes que pensar Muy bien En que momento Destruir sus escudos Para volverlos a activar Porque ahora Va a tardar 10 segundos En que activen Sus escudos De nuevo Y Sirius Un titán Que creo que es El titán Menos usado Del juego Lo he visto Muy poco Pero créanme Que su torreta Pega bastante Y baja bastante Dice que va a tener Una autorreparación De De Va a aumentar Su autorreparación Autorre Puta madre A ver Autorreparación ¿Ok? Va a pasar De ese porcentaje Por segundo A 1.5 Por segundo ¿Sale? Entonces aquí tenemos Unos Unos nerfeos También en cuanto A titanes Y déjenme Aquí abajo ¿Qué les parecen Estas cosas? ¿Sale? Ahora vamos a pasar Con los drones Bien chicos En el apartado De drones Tenemos a Hiruko Que es el drone Que salió Junto con 1.8 Tenemos algunos cambios ¿Sale? Que su daño De su habilidad Va a aumentar En un 10% Nos va a empezar A ralentizar Más Porque va a pasar De 25 a 80 Ahora Esta parte En la que Podemos Quitarnos Este efecto Va a tener Un Por así decirlo Bufeo O nerfeo Dependiendo De quien lo vea Vamos a podernos Quitar este efecto Un poquito más rápido A pesar de que Nos va a ralentizar Más rápido Sale Pero se nos va a quitar El efecto Más rápido Y va a pasar De un 0.5 A 5 segundos El intervalo Entre cada efecto ¿Vale? Bien ahora Cernicato Es el drone Kestrel Este drone Que era amarillo Que salió Junto con Lynx Creo Si Entonces nos dice Que al matar O arreglar El sigilo La reparación De la durabilidad Ok Recuerden que Cada vez que Hacíamos una kill Con este drone Nos reparaba Durabilidad Pues ahora Ya no nos va a reparar El 10% Ahora nada más Nos va a reparar El 5% Que desafortunadamente Esto va a ser malo Porque era un excelente drone ¿Sale? Ahora La reparación Va a pasar De un 17 A un 10% Recuerden Estos son nerfeos Ahora Recuerden que Este drone Tenía el efecto De marca de la muerte Que quiere decir Que cada vez que Que teníamos poca vida Había una cierta probabilidad De que nos destrozara Por completo Entonces dice Que afectados De la marca de la muerte A corta distancia Va a tener un alcance De 300 a 150 metros Va a tener un alcance Menor ¿Sale? Afectados por la marca De la muerte A corta distancia Va a tener un daño De 2.550 A 1.800 Esto nos va a ayudar A que Podamos Aguantar un poco menos Pero cuando tengamos Este drone Nos va a ser Bastante Malo Para nosotros Porque no vamos A hacer tanto daño Y va a ser Bufeo Nerfeo Para todos Dependiendo de Si nos estamos Enfrentando A este drone O si traemos Este drone Y esta parte De apagón No recuerdo Es que Apagón En inglés Sería como Blackout Pero no recuerdo Algún drone Que se llame Blackout Y nos dice Que es un daño De 10% Más Pero no recuerdo Tanto ¿Sale? Bien chicos Ahora Tenemos algunos Cambios En la parte De naves No drizas ¿Sale? Hay algunos Conceptos Que no sé exactamente A qué se refieren Pero Ejemplo En la primera Creo que es la nave Que congela Esta nave Que parece Frozen No recuerdo Cómo se llama El nombre exacto Vamos a tener Un daño Un poco más Alto De 20% Pero su Ralentización De las cargas Va a pasar De 9 a 80 Lo lamento Mucho No entiendo Bien estos conceptos A qué se refieren Chicos Pero De las naves Más importantes O de los cambios Más importantes Esta Paladin Sale Estos cambios De Paladin Nos menciona Que la reparación De durabilidad Gris Va a ser menor Vamos a pasar De un 25% A un 15% O sea que El daño gris Va a ser menor Que lo que nos reparaba Anteriormente ¿Ok? Ahora La durabilidad Que nos va A reparar Que no es daño gris Va a ser menos Antes nos reparaba 305 mil Y ahora solamente Nos va a reparar 250 mil Puntos De durabilidad Y su tiempo Para activarse Esos efectos Van a pasar De 10 A 8 segundos Va a ser un poquito Más rápido Que nos den Estas bonificaciones Que bueno A final de cuentas Es mucho menor Y pues da Casi igual ¿Vale? Entonces bien Y tenemos Este amplificador De gravedad Que no sé Cual era este Es que no recuerdo Cual era esta parte Chicos Pero también Tenemos algunos Cambios en esta parte Tenemos algunos Buffeos En cuanto a las armas Arbalest Arbalest Es una arma Que siguen Buffeando Y buffeando Actualización Tras actualización Pero pues nadie Usa Nadie utiliza ¿Vale? Tenemos árbales Un 20% más Las tóxicas Las tóxicas Van a ser un daño Dot por segundo Un 10% mayor Que son todas Estas tóxicas De veneno Como Bane Este Bane era Ah no Solamente es Bane Solamente es la pesada Ok Solamente es la pesada Pensé que era Todas las demás Pero no Solo es Bane La pesada Tenemos Cryo Que Cryo Me parece que es La mediana Y esta arma Mediana De hielo Nos va a hacer Un daño De un 5% más Y va a pasar Su recarga Completa Que era de 17 segundos Recargaba por completo En 17 segundos Pues ahora va a pasar Solamente a 15 segundos ¿Sale? Flux Va a tener un daño De 7% más Que creo que Flux Se me hace una tontería Porque creo que hace Como una o dos Actualizaciones La nerfearon Y pues ahorita Nos regresan Tantito poder Del que le nerfearon A Flux Tenemos Gel Skadi Y Snare Que son estas armas Que disparaban Rayitos Congeladores Pues ahora van a tener Un aumento De daño De un 15% Ya vamos a estar viendo Y creo que Un bufeo mejor Para estas armas Hubiese sido Que recargaran Más rápido Pero bueno No creo que Pixonic lo haga Por lo menos No pronto Tenemos Hydras Estas armas Que por lo menos En Liga Campeón Jamás 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 Se ven Van a tener Un aumento De 5% De daño Y tenemos Un rango de área De efecto De 0.2 A 0.4 O sea que Cuando caen Va a ser un daño Más Más alto Por salpicadura Y Ion Estas armas Que no tengo Ninguna de estas armas Creo que me falta Sacar por lo menos Una del taller Van a tener Un aumento De un 5% Que estas Ion Es como una versión Mediana De las armas Zeus ¿Sale? Tenemos a estas armas Lanzagranadas Que estos lanzagranadas Serán muy buenos Pues ahora ya tenemos Aquí Nerfeos Sus primeros nerfeos Para estas armas Kispus Labris Y Cestus Algunas van a tener Un daño menor De 25 De 35 O de 15% Dependiendo Que arma sea Y obviamente La velocidad De carga explosiva La acumulación Del efecto Pues va a ser menor Todas van a tener Un 15% Menos de acumulación Del efecto explosivo Y pues bueno Vamos a ver Que tal quedan Después cuando se apliquen Estos efectos Cabe destacar Chicos Que todos estos efectos Se van a activar Hasta el día Martes Que es cuando se activa Más o menos La nueva actualización Todavía estos días Que ya A pesar de que ya Nos haya llegado La actualización Todavía no están Activos Es hasta que empieza El nuevo evento ¿Sale? Es hasta esa fecha Que es más o menos El día martes Bien Siguiente Tenemos a Cegador Esmuta Y Chispa Que son las armas Para mancos Van a tener Un aumento De daño ¿Sale? Un aumento De daño Que va a ser Un Bueno En algunos casos Es menos En algunos casos Es más La recarga En este caso De Cegador Que creo que Cegador Es la mediana Va a tener Una recarga De 12 A 15 segundos Esmuta Se va a ver Bien afectada Porque va a tener Un daño Más alto De 15% Así que bien Va a ir por Esmuta Ahora Tenemos Esta parte Que son Las armas Que salieron Con 8 coche ¿Sale? Tenemos unos cambios Bastante altos El punto es que Le van a nerfear Cosas ¿Ok? Esas escopetas Que tenía 8 coche Que podían disparar Y Y ralentizar al enemigo Pues van a tener Bastantes cambios Y bastantes Cosas Negativas En él ¿Sale? Vamos a pasar por ello Tenemos estas otras cosas Que No sé que más sean Ya Ya me cansé de leer Tantos cambios De bufeos Que ya no sé ni qué es Tenemos de las armas De titanes Chicos Tenemos a Basilisco Tenemos que Va a tener Basilisco son estas armas Que lanzaban como Que eran como Viper Por así decirlo Pero que lanzaban rayitos ¿Sale? Basilisco Tenemos un daño Aumentado de un 10% Y un daño DOT De un 5% extra Tenemos Cinder Vamos a ver si Estas Cinder Quedan un poquito más decentes Tienen un rango de área De efecto De 125 a 130 Y la recarga completa Va a pasar de 18 a 15 segundos Que no está mal Realmente está bastante bien Tenemos a Grom Y Squall Que hace un poco de tiempo Las nerfearon Pues ahora tienen un 7% más Tenemos a Fulgor Que son estas armas Que nos castraban De Newton Fulgor y Tonance Van a tener Nerfeo 28 menos de daño Y la otra 35 El bonificador de daño Va a pasar De un 40 De 400% A 450% Va a pasar Va a pasar Ahora de un 400 La otra A 450% Igualmente Y la recarga completa Va a pasar De 5 a 12 segundos No Con esto Básicamente Estas armas Quedan completamente muertas Está completamente Confirmado ¿Sale? Y tenemos A Bahra Y a Mahabahra Que va a tener Un efecto de Relentización De 100 puntos A 80 puntos Y la desaceleración Por acumulación Va a pasar De 0.008 A 0.01 O sea que se nos va a quitar Más rápido El efecto Vaya ¿Sale? Y Vamos a tener Un bufeo Felicidades Para todos los que tienen Cosas ultimate Porque las van a bufear Pensé chicos Pero esto nos confirma Que Puede que también Lo lleguen a nerfear Porque Nos acaban De bufear Las cosas Y pensé que los ultimate No iban a tener Cambios En ningún tipo Ni bufeos Ni nerfeos Ares ultimate Va a tener una durabilidad Extra De 13% Y va Invader Ultimate Un 10% Más de durabilidad Al reparador Que básicamente Es mender Tenemos Una durabilidad De 10% Extra Y espectre Tenemos un 13% Más de durabilidad ¿Sale? Ahora Tenemos Esa parte A las armas Ultimate Que es vengador Tiene un daño De un 15% Más A blaze Que es la La lanzallamas Ligera Va a tener un daño De 10% Más La ralentización Va a pasar De 15% A 80% Básicamente Nos va A ralentizar Más rápido Para que se nos quite El efecto De estas armas Va a ser un poco Más rápido No Un poco Más lento La duración La duración De la desaceleración Va a ser Ok Vamos a tardar Un poquito menos En que nos vuelvan A aplicar Otro efecto Para las Armas Medianas Que es la Lanzallamas Mediana Van a tener Efectos similares Orkan Va a tener Un 10% Más de daño Joder 10% Más de daño Para Orkan Ultimate Yo tengo 4 Va a estar Bastante bueno Eso Pulsar Un 10% Más de daño Y Punisher T Un 15% Más de daño De esas solamente Tengo una Pero bueno Sale Y bueno Ya llegando al último Chicos Y me lamento Mucho por Por estar hasta aquí Pero les voy a dejar Un No no A lo mejor Para otra cosa Les iba a dar una sorpresa Pero mejor no Este Y tenemos algunas Correcciones de errores Que Que vienen algunas cosas Que no No veo nada En ningún lado En ningún lado Que haya mejor Emparejamiento Ni nada Pero bueno Chicos Yo sé que fue un video Bastante largo Dejenme sus opiniones Sus comentarios Aquí abajo Y nos estamos viendo En un próximo video Les recuerdo Que estos cambios Son hasta el día martes Hasta que inicie La nueva actualización Hasta que inicie El nuevo evento Cuídense mucho chicos Los quiero Y hasta la próxima Y disculpen de nuevo Por el video largo Pero eran muchas cosas Las que vienen En esta nueva actualización Ahora sí Nos vemos Y ojalá Pueda tener Un Aoyun Bye